bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada en el episodio de hoy tengo a una paisana una colombiana tiene una historia inspiración muy 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 linda adriana toro adriana bienvenida a inspiración hispana marcela muchas gracias por la invitación y bueno por darme la oportunidad de contar mi historia y de pronto motivar a alguien con ella muchas gracias muchas gracias por la bella organización que tienes no gracias a ti la comunidad gracias a ti y yo sé que tú y tú también trabajas con la comunidad pero ya me vas a dar un poquito al respecto qué tan difícil fue tomar la decisión de emigrar fue muy difícil en colombia lo teníamos todo o sea teníamos nuestros trabajos estábamos felices en nuestros trabajos una zona de confort increíble nuestra todo el apoyo de nuestra familia nuestra casa nuestros carros nuestro todo todo estaba allí o sea que tomar la decisión de dejarlo todo para venir a a un país diferente a iniciar de cero donde nadie te conocía donde no sabíamos si nuestras carreras podíamos ejercer podíamos ejercer las sonó que tan difícil era encontrar trabajo encontrar vivienda el idioma o sea todo se pensó y no fue una decisión fácil una decisión muy complicada pero era necesario tomar era necesario buscar una solución a la situación y bueno aquí estamos ya hace 20 años o sea que no es fácil al principio pero se puede hacer si nosotros decimos cualquier persona puede lograrlo también salir adelante ¿Cuál es el temor más intenso que aparece cuando una hispana desea emigrar? yo creo que el temor más grande es que va a pasar o sea voy a poder con el idioma es un idioma diferente va a ser es una limitante para mí o no otra parte que no podemos negar que da mucho miedo son los papeles voy a poder conseguir papeles voy a poder legalizarme voy a poder ejercer voy a poder tener estabilidad y cuál es el apoyo que voy a poder tener no conocemos a nadie estamos solos unas que otras personas familiares que vinimos a conocer acá entonces realmente empezar de cero solos es un temor muy grande genera mucha angustia pero como decimos en Colombia échate la bendición y para adelante para coger impulso no ni para coger impulso ¿Cuáles fueron los retos más duros que tuviste que superar cuando llegaste a ese país? yo creo que el primer reto fue el idioma porque cuando tú estás en Colombia tomas clases de inglés en la universidad te exigen tomar clases de inglés coloque a mi niña en inglés le dije a mi esposo mira toma estos cursos que están dando en inglés entonces uno llega y dice yo vengo con inglés y te enfrentas como que no el nivel que pensé no era pero como tú dices nunca podemos ver esas situaciones como limitantes sino como retos que tienes tienes que trabajar en ellos para salir adelante ese fue el primero fue como el más difícil que conseguir este grupo o estas personas que te apoyen y te dirán si tú puedes cuando yo pudiera decir como que el 10% te dicen para adelante usted puede lograrlo usted va a salir y el otro 90 te dicen aquí las cosas no funcionan así ni de esto ni del otro aquí es complicado no piense que puede ejercer su carrera más vale tómese un cursito por ahí que le permita hacer algo y tú por dentro dices no mis padres se esforzaron mucho para que yo tuviera esta carrera yo tengo que ejercerla si yo lo estaba ejerciendo en Colombia además tengo una cantidad de experiencia que tengo que compartir o sea tengo que hacer algo con ella y no simplemente dejarla en el baúl de los recuerdos entonces también esa lucha esa lucha por gracias por sus consejos pero yo sé que yo puedo y yo sé que voy a salir adelante y sé que voy a lograrlo y sé que voy a trabajar como yo deseo hacerlo y con la carrera que yo escogí para mí entonces los temores son grandes exacto y lo hiciste y lo son impundables que se se puede que sí se puede y se puede en qué lugar guardaste a adriana la psicóloga mientras pasabas el periodo de adaptación yo creo que esa psicóloga nunca se dejó guardar mucha gente no aquí no puedes practicar la psicología y esa psicóloga me decía yo no me dejó guardar tú vas a tener que practicar tu carrera de una u otra manera cuando tuve que hacer trabajos que jamás en la vida pensé que iba a hacer jamás cuando hacía eso lo que yo pensaba es cada que yo hago esto me estoy visualizando en la oficina que yo tenía en Colombia porque yo yo tuve práctica clínica como mi propio consultorio pero luego me pasé a la parte organizacional a trabajar en entonces cuando me vine estaba trabajando en una empresa yo decía no yo voy a tener una oficina como esa que yo tenía en Colombia nunca se dejó esconder nunca se dejó llevar al baúl de los recuerdos siempre estaba ahí y cuando me decía no más vale tomo porque ella salía y me decía se ha trabajado muy duro para poder conseguir su diploma entonces viene que buscar de qué manera va esa psicóloga a salir adelante aquí en los Estados Unidos no Adriana la psicóloga también esa no la puede estar en Colombia qué significa no y me encanta esa perseverancia y ese deseo de decir no yo estudié esto mis padres se esforzaron por por sí por llevarme y mandarme a la universidad cómo lo voy a poner del baúl de los sí del olvido me encanta cuando yo me casé yo estaba en la mitad de mi carrera mi esposo le tocó estudiar conmigo trasnocharse conmigo vivir ese esos años de práctica clínica donde llegaba deprimida a llorar y el pobre le tocaba comerse la comida cruda o salada o simple porque yo estaba llorando tratando de de hacer algo para él él también se sacrificó mucho ya que no era mi sueño poder practicar mi carrera pero también tenía una cantidad de responsabilidad en mi espalda que no podía dejarme como decimos en Colombia caer el carril tenía que salir adelante con mis sueños y con mis niños bueno hablemos ahora de tu hija Daniela qué significó la llegada de ella para tu familia una bendición para todos para mi hija mayor para mi esposo para mí ella fue una bendición de Dios es un regalo hermoso que la vida nos dio yo siempre he pensado que la mitad de la vida no es a los 50 todo el mundo celebra a los 50 como llegue a la mitad de la vida no para mí ese día son los 40 años porque si tuve estadísticas la gente generalmente no vive hasta los 100 sino hasta los 80 entonces dije para mí la mitad de la vida es a los 40 y Dios me mandó ese hermoso regalo esa bendición tan hermosa ese ángel del cielo el día que yo cumplí 40 años ese fue mi regalo de mis 40 entonces recibirla a ella fue una inyección de energía yo le digo a mi esposo y él está conmigo en ello es como si nos hubieran inyectado juventud como si nos hubieran quitado 20 años y nos hubieran dado toda esa energía esa juventud esas ganas esa manera de ver el mundo con colores completamente diferentes y una visión completamente distinta a la que tú venías acostumbrada a ver y a vivir es una visión mi vida cuando nació mi primera hija fue un cambio grandísimo cuando nació mi segunda hija fue otro cambio inmenso y una bendición de Dios bueno que lindo tu regalo de la mitad de tu vida a los 40 exactamente ¿cómo descubriste que debías convertirte en un agente de cambio social y ayudar a las familias con niños con síndrome de Down? mira inicialmente cuando mi hija nació ese primer año no fue nada fácil porque generalmente los que emigramos los dos tenemos que trabajar para poder alcanzar nuestras metas poder comprar nuestra casa nuestro carro y poder vivir como nos gustaría vivir cuando mi hija nació y nos dimos cuenta cuando nació nosotros nunca supimos antes yo no me dejé practicar ningún tipo de examen me dejara me diera pusiera la vida de mi hija en riesgo me hicieron todos los exámenes ecografías y en la ecografía más grande que me hicieron que fueron como 3 horas me dijeron no se preocupe usted va a cumplir 40 pero su hija viene al 100% y yo ok sin ninguna dificultad sin ninguna nada todo está bien y dije yo bueno excelente cuando mi hija nació la sorpresa fue cesárea y el médico con esa recuperación me dijo su hija muy seguramente tiene si no me ha dado fue un shock para nosotros y en ese momento mi vida empezó a cambiar hablamos con los terapistas dijeron le recomendamos que por lo menos el primer año uno de los papás esté con ella porque van a haber muchas terapias van a haber muchas cosas que usted tiene que estar ahí entonces renuncié a mi trabajo me quedé en casa mi esposo busco otro trabajo dos trabajos le tocó súper duro mantenernos y y me quedé en casa con ella cuando ya cumplió el año yo dije hay que hacer algo entonces hablé con una amiga y le dije mira ayúdanme a conseguir trabajo de noche porque de día tengo que estar con mi hija como sea entonces me dijo aplica a esta posición y aplique a a este trabajo y en en parte de la de la entrevista por teléfono me dijeron mire para esta posición usted necesita tener por lo menos un bachelor en en alguna carrera afín con trabajo social yo sentí que el mundo se me fue activo porque yo dije yo no tengo esto y le dije yo oh ok gracias y me dijeron no puedo o sea porque la reacción si usted tiene un bachelor debería en psicología yo ah lo tengo cuando hice mi primer los primeros trabajos que fue en una programa de las escuelas públicas el abogado me hizo todo el proceso y nunca me aclaró que esa carta que yo recibí era la validación de mi diploma entonces en este nuevo trabajo yo ah entonces sí entonces sí tengo mi bachelor que quede feliz porque sentí como que si me estuviera graduando de nuevo y y empecé a trabajar con como eh trabajo como trabajo social como decir un trabajador social para una organización sin ánimo de lucro que corre programas para el condado y empecé a trabajar con las familias me empecé a dar cuenta cuán bendecida fui yo cuando llegué a este país porque muchas familias llegan y las situaciones completamente diferentes una situación muy difícil entonces empecé a a encariñarme mucho más con ellos y empecé a trabajar súper fuerte me empecé a enamorar muchísimo de mi trabajo y a la a la par empecé a darme cuenta que las familias tanto hispanas americanas cualquier tipo de familia con niños especiales especialmente con síndrome de Down necesitan un apoyo entonces empecé paralelo a mi trabajo a a involucrarme con todas estas organizaciones a ser parte de organizaciones que trabajan para la comunidad de que o de necesidades especiales y eso nos generó a mi esposo y a mí ponernos una meta de vida para cuando nos retiremos o sea nosotros nunca vamos a terminar de trabajar yo creo que vamos a trabajar hasta el último minuto pero esos esos últimos años va a ser con las familias que tienen niños con síndrome de Down ese es el sueño nuestro el sueño nuestro es ahorita estamos trabajando para para darle un futuro a nuestras hijas mi hija mayor ya se casó ya una nieta una niña hermosa ya soy abuela tengo una nieta que me tiene loco wow tan joven te ves tan joven ya con nietas pero nosotros o sea el día que ya digamos nos tenemos que retirar la idea es tener una organización sin ánimo de lucro para proveer apoyo a los padres con niños con síndrome de Down nuestro nuestra meta porque a mí no me gusta hablar de sueños porque los sueños muchas veces no se cumplen porque no les pones un plan específico por eso las metas si los tienen entonces nuestra meta es poder tener esa organización y luego expandirnos ojalá sur centroamérica empezando seguramente por colombia porque tenemos todos los contactos en nuestro sueño estoy estudiando mucho para ello estoy aplicando a becas para estudiar para aprender ya hace poco acabé de terminar un curso de casi un año donde gracias a dios me gradué y el tema de digamos que la tesis de graduación que presentamos gustó mucho y es como la base para luego poder abrir nuestra organización sin ánimo de lucro trabajo con dos comunidades diferentes con las comunidades que necesitan ayuda porque en las escuelas yo vivo en Maryland en las escuelas en Maryland nosotros hablamos de Title 1 2 o 3 o 4 en las escuelas y las escuelas Title 1 son escuelas que las familias tienen un poco ingreso económico que necesitan mucha ayuda y yo el programa que yo manejo está en una de esas escuelas entonces trabajo con la comunidad y a la vez a través de organizaciones que abogan por los derechos de las personas con necesidades especiales a nivel personal trabajo con ellos también son dos pasiones tienes el corazón en el servicio que lindo que bonito por eso esa psicóloga nunca se dejó esconder nunca ella estaba allí seguía ahí latente y fíjate todo lo que estás haciendo hoy día gracias a ese deseo de no dejarla esconder en ese baúl exactamente qué oportunidades crees que debe tener una persona con síndrome de Down todas todas yo tengo esto no sé si lo alcanzas a ver esta parte esto dice más parecidos que diferentes lo que significa las personas con síndrome de Down son parte de nuestra sociedad es más nos enseñan demasiado la persona que no le da la posibilidad a alguien con síndrome de Down de ser parte de la comunidad o ser parte de su vida no sabe lo que se está perdiendo se está perdiendo un amor limpio aman de corazón son transparentes pero a la vez una la experiencia con mi hija y con las personas con que yo me rodeo que son padres de niños con síndrome de Down pueden ver a nadie sufrir ellos saben llorar a ti conózcate o no te conozcan ellos van y te dan un abrazo qué te pasa qué tienes ten te abrazo y te es algo que les nace es algo de corazón ellos no tienen filtro para demostrar el amor entonces ellos pueden hacer todo lo que deseen y yo se lo digo a mí igual se lo dije a mi hija mayor póngase sus retos y ahora con Daniela igual le digo tú puedes hacer todo lo que tú quieras que tienes que trabajar más duro sí pero que lo vas a lograr también lo que tú quieras tienes todo el apoyo de tus papás para salir adelante y sé que lo va a lograr o sea no tengo la menor duda y toca abogar y toca representarla ante el sistema escolar en muchas ocasiones porque te dicen no pero ponle en este programa ella tiene que estar en clases regulares porque ella tiene potencial para dar entonces la persona que no le da la opción a alguien con síndrome de Down de ser parte de su vida se la está perdiendo ojalá que nadie se lo pierda porque son son algo bello son ángeles son un milagro de Dios es lo más hermoso del mundo ay qué lindo me encanta como de sí los presos con esa pasión ese wow ese hermoso me sale del corazón mira ajá creo que si mi vida se devolviera doce años trece años atrás porque ella casi de los trece Dios me preguntara Adriana viene tu hija con síndrome de Down ¿quieres hacer algún cambio en ella? no nunca más no mándamela como es no me la cambies no cambies nada nada absolutamente nada qué lindo absolutamente nada pero para conocerte mejor respóndenos en breve qué extrañas de Colombia mi familia mis papás mi hermanita bueno mi hermanita nos llevamos cuatro años pero seguirá siendo mi hermanita toda la vida mi familia en Colombia sí ese ese nido que te protege y te ayuda se extraña muchísimo y la comida colombiana mmm la extraño muchísimo yo digo que más extraña de mi país es más rico ser mamá o ser abuela wow es una gran pregunta yo creo que son dos amores tan grandes y tan diferentes al tiempo que no podría escoger cuál de los dos es mejor sobre todo porque son experiencias de mamá muy diferentes entonces son dos amores muy diferentes ser abuela me fascina porque puedo dar todo el amor sin responsabilidad no consentir y si se pone muy la mami tú la tienes que corregir no yo yo ya la corregí a usted ahora a ti te toca corregirla ella entonces es un amor diferente es un amor que te te enloquece me encanta eso amor sin responsabilidad aún no soy abuela espero hacerlo muy pronto mi hija se acaba de casar así que yo sé que no tiene planes ahorita de tener hijos pero espero que cambie parecer para decirle eso amor sin responsabilidad es una experiencia muy hermosa si pudieras tener un superpoder ¿cuál te gustaría tener? mi superpoder yo creo que sería poder hacer realidad todas las metas que tengo con una varita mágica y poder ponerle y decir ya tengo mi organización sin ánimo de lucro ya tengo los terapistas que van a trabajar en ella ya tengo el dinero que necesito para proveer ayuda a los papás yo creo que ese sería ese superpoder que yo quisiera tener ¿cuál es tu mantra? desarrollar mi organización o nuestra organización porque no es justo que le incluya a mi esposo porque él trabaja parejo conmigo él se tiene que quedar con Daniela mientras que yo me voy a estudiar poder desarrollar esa organización que tanto anhelamos tener para ayudar a las a las mamás a los papás a los padres con niños con signo medado los niños con signo medado tienen todos los beneficios tienen todos los apoyos todas las ayudas pero los papás necesitamos un poco más de ayuda un poco más de apoyo un poco más de que te digan hey tú estás bendecido tú no tienes un problema para nada tú estás bendecido mira todo lo lindo que tienes en tu vida con tu hijo con tu hijo y poder ir con otros países nuestra experiencia y poder darles tú sabes ayuda psicológica terapia para los papás no solamente los grupos de conversación sino realmente grupos terapéuticos poder proveer todo el apoyo es más nuestra meta de organización es empezar por por proveer apoyo cuando los padres se dan cuenta de que el niño tiene síndrome de Down por nuestra experiencia cuando tú vas al médico cuando yo fui yo tenía 39 años y la pregunta siempre era se va a hacer la miocentesis no doctor gracias mi hija no hace como bueno pero necesita hacerse la miocentesis no no quiero es mi decisión es mi cuerpo no me la voy a hacer muchas personas por los estudios que hice para la tesis que presenté hace poco muchas mamás sentían la presión ok su niña viene con síndrome de Down desea hacerse el aborto desea hacerse el aborto fue una presión yo quiero ser esa contraparte poderle decir a las mamás eso significa tener un hijo con síndrome de Down esa es mi experiencia o sea escuche las dos caras de la moneda y yo creo que salvaríamos muchas vidas yo creo que lo que deberíamos salvar muchas vidas o sea que quiero empezar desde allí desde ese momento en que la mamá o el papá le dicen mira tu hijo viene con síndrome de Down desde ese momento y poder seguir hasta hasta que estén adultos poderles proveer todo el apoyo que los padres necesitan ay qué lindo qué lindo Adriana algo más que te gustaría agregar me gustaría decirle a todas estas hispanas que están llegando a este país que sí se puede que no dejen que el miedo las invada que cuando les digan es difícil ustedes pueden decir sí pero yo lo voy a lograr yo sé que puedo yo sé que voy a llegar a hacer lo que yo quiero hacer y se pongan metas claras y pueden realizarlo yo sé que lo pueden realizar los papeles no son un impedimento el inglés tampoco es aprender es luchar es buscar y sí se puede no se dejen amedrentar pueden lograrlo pueden salir adelante así se habla me encanta regálanos tus redes Adriana estoy en Facebook como Adriana Toro Adriana sorry perdón en Facebook estoy me lo hizo mi hija hace muchos años estoy como Adriana Torres de Toro porque era mi nombre en Colombia Adriana Toro fue el cambio que se hizo cuando me hice ciudadana aquí en los Estados Unidos ese es mi Facebook mi Twitter si está como Adriana Toro porque es a través de mi trabajo son prácticamente las redes que yo uso ok espero que el día que tenga mi organización pueda compartirlo contigo y dejarles saber a las personas que ya tenemos nuestra organización y que si hay alguna persona que tiene niños con síndrome de Down no dude por favor en contactarse bueno ya escucharon ya saben a quién contactar Adriana ella nos regaló sus redes así que y sé que muy pronto esta organización va a ser realidad lo sé porque lo veo en tu corazón y la pasión que tienes por ayudar a las familias sí que tienen hijos con síndrome de Down y en nombre de toda la comunidad gracias gracias por por aceptar ese llamado que para mí ese es un llamado es un propósito de vida muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias por invitarme y por permitirme compartir mi historia y ojalá que ayude a con que ayude a una persona yo me siento bien así será sin ninguna duda bueno y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante así como Adriana así que las invitamos a que nos escuchen a las 12 del día hora del este en todas nuestras redes de hispana realizada y de hispana realizada foundation muchísimas gracias y nos vemos la próxima gracias chavales gracias por ti bye